Nos quedamos cerrando el tema del costo horario de la maquinaria y equipo, si no mal recuerdo. Y entonces déjenme les comienzo a compartir a ustedes la pantalla para que comencemos a trabajar. Y veíamos básicamente que el costo horario de la maquinaria y equipo está conformado, pero, bueno, primero debemos de considerarlo el costo por hora, considerándolo como nuevo, que son algunos de los aspectos que ya vimos en la clase pasada, y que dentro del costo horario de la maquinaria tenemos que considerar tres aspectos importantes, que serían los cargos fijos o los costos fijos, que tienen que ver con la depreciación, con la inversión de la maquinaria, con los seguros y con el mantenimiento. El segundo aspecto importante es los costos de los consumos, que básicamente tienen que ver con el combustible o algunas otras fuentes, si tiene otras fuentes de energía, con el lubricante, con las llantas y con las piezas especiales, principalmente. Las fórmulas que permiten calcular cada uno de esos rubros, pues aquí está mostrada en sus pantallas, que es la que aparece en los artículos que están aquí mencionados del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Y el tercer rubro que hay que considerar es lo que tiene o con respecto a la operación de la maquinaria, que tiene que ver con el operador de la maquinaria, su herramienta menor y su equipo de seguridad que se ocupa el operador. Básicamente, la suma de esos tres rubros nos da el costo por hora. Todo debe hacerse un análisis por hora de la maquinaria y ese sería el costo de la maquinaria en uso. Recuerden que tenemos tres costos, el costo de la maquinaria en uso, el costo de la maquinaria en espera y el costo de la maquinaria en reserva. Entonces, tenemos ya tres costos que ya lo vimos, que nos habla el reglamento de la ley. Y bueno, en base a eso, creo que nos quedamos viendo el análisis del costo hora máquina en el programa de Opus, si es correcto. Sí. Entonces, si tratamos de poner estos parámetros que ya platicábamos, creo que estábamos capturando todos estos montos. En Opus, que era el valor de adquisición de la maquinaria, el precio de las llantas, todo esto que estamos mencionando. Bueno, aquí nosotros en este archivo de publicación, los costos fijos son 196.23, 117 los costos de consumo y 58 pesos el costo de la operación y nos da 372.61. Voy a pasarme a lo que es a Opus, que debe de estar por aquí, atrás de todo esto. Déjame ver dónde quedó Opus. Aquí está. Bien, entonces voy a abrir el archivo que habíamos estado comenzando a trabajar, que le estamos llamando a ULA Ejemplo. Y en él, bueno, pues aquí ya tenemos algunos de los conceptos que comenzamos a capturar del catálogo de conceptos. Vimos ya cómo comenzar a capturar algunos de los insumos. Aquí en la clase pasada ya capturé lo que es el precio del diésel, el juego de llantas, que es este, el juego de piezas especiales, que ya coincide con los montos que ahorita ya estábamos viendo, y el aceite de motor. Bien, entonces con eso, bueno, pues tenemos ya un catálogo, aunque no está completo, pero bueno, pues así se inicia el catálogo de materiales. El catálogo de la mano dobra, bueno, pues ya también igual, teníamos el peón, el albañil, el maestro, el oficial yesero, el fierrero. Y aquí ya se está agregando uno más, que es el operador de la maquinaria pesada. De tal manera que se le está poniendo, ahorita le estoy poniendo un sueldo, de tal manera que multiplicado por el factor de salario real, nos dé los 468.96 pesos que tenemos nosotros de salario del operador, que lo tenemos también ya como dato ahí en el ejercicio. Ya que tengamos también este operador, que es uno de la manobra que vamos a ocupar, tendremos ahora sí lo que es la maquinaria equipo. Nada más tenemos uno, que es el que estábamos comenzando a dar o de alta, que es la retroexcavadora, que es 580M. Si le damos doble clic aquí al costo de unitario, vamos básicamente a comenzar a tener el desglose del costo de la maquinaria equipo. Recuerden que tenemos cargos fijos, aquí está, es la primera pestaña. Después son los consumos y después lo referente a operación, que son los tres rubros que ahorita ya les comenté. De los cargos fijos, pues hay que darle básicamente, lo único que tenemos que hacer es darle datos a Opus. Le decimos que es moneda nacional, le ponemos el 1.569.000, el valor de las llantas, lo jalamos de nuestro catálogo, ya que ya lo tenemos capturado, lo jalamos del catálogo. Si no lo tenemos, le damos aquí en tres puntos y le damos ahí crear una nueva clave y comenzamos a darlo de alta. Valor de las llantas, ese ya se va a capturar del catálogo que ustedes jalen. Valor de las piezas especiales, también igual lo pueden seleccionar ya del catálogo que hayamos ya puesto, piezas especiales, le dan un clic y bueno, pues ya tendrán, ahí tendrán ustedes el valor de las piezas especiales, perdón. Si vemos el valor de la maquinaria, que es esta parte, déjenme ver si se puede ampliar, no, no se puede ampliar la pantalla. Bueno, valor de la maquinaria es igual al valor de adquisición, menos precio de las llantas, menos las piezas especiales. La resta nos da 1.541.000, que coincide con el valor de la maquinaria. Valor de rescate, 10%, y aquí les dice que el valor de rescate, entonces serían 154.194. Vida económica, recuerden que en este caso la vida económica que estamos considerando son 4 años de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, la maquinaria son 4 años, considerando que en cada año son 2.400, entonces serían 9.600 horas de vida económica de la máquina. Las horas al año, 2.400, que son los días ya hábiles, trabajables, digámoslo así, que son los 365, menos los domingos, menos los días festivos, menos los días de costumbre, y eso más o menos andamos sobre los 300 días, ¿no? Puede ser que en algún caso particular, cuando tengan sus obras, pueda ser que lo varíen ustedes, ¿no? Pueden tener aquí otras horas de trabajadas al año, otra vida económica, si pueden trabajar más horas por año, ¿no? La tasa de interés, la prima de seguro, el factor de mantenimiento, el coeficiente de almacenamiento, lo estoy poniendo en cero, y automáticamente ya nada más se observan, aquí están en la segunda columna, las fórmulas que son de la ley. Entonces, la inversión, el interés de la inversión, y aquí ya nos da el total, serían 21.20, la depreciación serían 144.56, el seguro 5.65, el mantenimiento son 28.91, y eso nos da 200. En nuestro ejercicio nos daba 196. La diferencia está en que aquí, en la tasa de interés, en el ejercicio lo pusimos de 4.1 y una fracción ahí. En este caso, perdón, me salí, me di enter, no deja ponerle valores menores aquí. Si le trato de poner valores menores, me marca, hay un error, y me marca que deben de estar entre 6 y 50. Habría cosa de ver si en la configuración del software se puede corregir para que cuando tengamos ese caso, podamos ponerle el porcentaje correcto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ahorita por lo pronto le voy a poner 6, por eso arroja una pequeña diferencia ahí de unos pesos de más por la tasa de interés. Después tenemos los consumos, bueno, pues ya jalamos el diésel y le ponemos aquí, bueno, aquí viene en la parte superior, qué tipo de combustible, nada más como un balón informativo, la potencia en HP y en kilowatts, y después tenemos aquí las llantas, y ¿cuántas llantas? Aquí en este caso, como yo lo había capturado un solo juego, o sea, un juego de llantas, por eso le estoy poniendo uno. La vida económica de las llantas, habíamos dicho que dos años, entonces serían 2,400 por año, entonces serían 4,800. Y bueno, ya nosotros completamos aquí el diésel, cuánto es el consumo del diésel por hora, cuánto es el aceite de consumo por hora, ya incluyendo el servicio, el AH y el GA, los dos consumos de aceite, por cambios y por uso normal y por servicio de afinación, el aceite. El juego de las llantas, ya esto lo toma del valor que ustedes especificen aquí, va a tomar el precio de las llantas, que jalamos básicamente de nuestro catálogo de insumos, y va a aplicarle el valor de las llantas entre la vida de las llantas, y bueno, ya va a ser las operaciones, y eso nos da 117, que era lo que veíamos ahorita en el ejercicio que habíamos visto en clase pasada. Bueno, ya incluyendo también piezas especiales, ¿no? O sea, aquí están ya las piezas especiales. Operación, y bueno, pues aquí agregamos igual al operador, el operador 468.96, la cantidad del operador, acuérdense que ese es un precio por jornada, pero estamos haciendo un análisis por hora, siempre tengan presente qué unidad estamos teniendo de referencia, ¿no? Estamos haciendo un análisis para un costo por hora, entonces, y como este costo del operador es por jornada, pues sería, hay que convertirlo en hora. Entonces, nada más hay que ponerlo uno entre el rendimiento, que en este caso serían ocho horas. Entonces, uno entre ocho sería el punto 125, y ya multiplicado por el precio del salario real, ya afectado con el salario mínimo, digo, por el salario real, el factor de salario real, ya nos daría este precio, que serían los 58 pesos que veíamos también en nuestro ejercicio. Bien, y ya con eso, pues tenemos que nos daría 376.79, el costo hora máquina de lo que es la retroexcavadora, que es 580. Esta ahorita usé los parámetros para comprobar el artículo que publiqué. Lo hice así ahorita en este ejercicio, con lo que estábamos comenzando a capturar la clase pasada. Pero, bueno, pues habría cosa de convertirlo en un valor real actual, en este caso. Habría cosa de cotizar que tanto se incrementó, tan solo el precio del dólar que había de ese entonces a ahorita. Pues eso va a ser ya que se incremente. Tal vez ahorita andemos alrededor más o menos entre 400, 450 pesos. Entonces 450 pesos, si no me equivoco, debe andar por ahí el costo de hora máquina ya trabajando. Entonces 450, entonces tendríamos que actualizarlo, ¿no? Ahorita nada más, vuelvo a repetir, nada más se hizo el análisis con los datos que estaban del ejercicio del artículo para que vieran básicamente la coincidencia de los programas tecnológicos, que es este, que es estas aplicaciones ya de precios unitarios contra lo que estábamos viendo manualmente. Obviamente tendríamos que hacerlo para toda la maquinaria y equipo que se ocupe. Entre ellas estaremos hablando de la retroexcavadora, de los vibrocompactadores, ya sea bailarinas o sean rodillos o algún otro equipo que ocupen ustedes, ¿no? Si ocupan para una obra maquinaria más grande, pues toda la maquinaria que ocupen en realidad, entonces tendrán que ponerlo aquí. En algunos de los casos también hasta un malacate, que es una polea, es una pequeña grúa manual que permite estar subiendo materiales a cierto nivel, también puede ser analizado de esta misma manera, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenga consumos, los consumos sean ceros, pero bueno, se haría, se metería aquí en el análisis de lo que es la maquinaria y equipo. Y aquí ya al final, bueno, pues van a ir teniendo aquí todo su catálogo de la maquinaria y equipo que ustedes ocupen. Bien, entonces hasta aquí está todo bien. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a la maquinaria y equipo para cerrar ese tema? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. ¿Los operadores de maquinaria pesada se inicio a, cuando vemos la base, bueno, el salario real de la mano de obra? Bien, ¿te refieres que cuando nosotros pongamos los costos de operación, o sea, quiere decir que aquí en esta pestaña pongamos el operador, sea el salario real del trabajador? ¿A eso te refieres? Es que ya ve que vamos a, en la siguiente tarea lo que tenemos que hacer es entregar, calcular el factor de salario real y el salario real de todos los trabajadores. Así es. Entonces, ahí vamos a agregar también a los, a los operadores, perdón. Así es. Sí, 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 sí. Tendrían que hacerlo para todo el personal que ocupe, ¿no? O sea, estamos hablando de albañil, peón, maestro, yesero, carpintero, herrero, banista, si ocupa, hacen, perdón, qué más, azulejero, si ocupan azulejero, operador de la maquinaria, si ocupan, no sé, toda la mano de obra que ustedes ocupen aquí, tendrían que ponerla aquí, ¿no? Entonces, aquí en este caso, yo ahorita, por ejemplo, incluí el operador de la maquinaria, ¿no? Pero obviamente me falta en este catálogo, es un inicio, digámoslo así apenas, necesitaremos ver qué mano de obra ocupamos especial, ¿no? Al eléctrico, al eléctrico, al plomero, también, todos ellos se ocupan ahí, ¿no? Si el peón, el otro, bueno, por ejemplo, el plomero ocupa un ayudante, el eléctrico ocupa un ayudante, más o menos ganan igual los ayudantes, igual casi que un peón, entonces lo pueden llamar ayudante general, y ahí lo pueden, se lo pueden agregar al plomero, se lo pueden agregar al eléctrico, cuando hagan la cuadrilla correspondiente de ellos. Entonces, pueden poner aquí un ayudante general que tenga un salario igual que el peón, salvo que ustedes crean que gane unos 20 pesos más que un peón, pues pónganle 20 pesos, 30 pesos más ahí que un peón, ¿no? Tal vez, puede ser que gane tantito más, ¿eh? Un ayudante general, porque ya conoce un poquito más, a lo mejor, de algún, de la herrería, si es el ayudante de herrero, pues conoce un poquito ya de herrería, entonces puede ser que gane un poquito más que un peón, ¿no? Entonces, ese ayudante general lo pueden también agregar, y toda la manobra que ustedes se vayan a ocupar, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta o duda? Ya quedamos en esto, ¿podemos utilizar el Excel que usted subió a Classroom para hacer nuestros cálculos, o tenemos que programar uno nuevo? No, pues pueden usar el archivo de Excel, ¿no? Nada más, pónganle por favor ahí su formato, denle formato, si ocupan, cambiarle los colores, las letras, ponerles algún encabezado, si su empresa que están haciendo, le están dando ustedes un nombre a su empresa, o al ejercicio, o a sus nombres de ustedes, o al equipo, pues pónganle ahí el nombre del equipo, y sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿podemos usar el archivo que les proporcione? No hay problema, ¿no? Nada más, lo importante, que si ustedes analicen, cómo se está haciendo la mecánica del cálculo, ¿no? Aunque en la vida real, pues bueno, pues toda esa parte de algunos de esos cálculos, ya vimos que se obvia, ¿no? Los hace Opus por ustedes, pero es importante que sepan de alguna manera qué es lo que hace Opus, o sea, porque al final de cuentas, la verdad es que en la vida real, pues todo mundo usa un programa de precios unitarios, nadie lo hace a mano, o sea, un presupuesto, donde normalmente uno hace todo eso, pero bueno, el que lo hagan en Excel, y que lo están medio programando y todo eso, les da habilidad de aprender con más exactitud toda la estructura de los precios unitarios. Y entonces ya cuando entren a Opus, pues ya se les hace muy sencillo porque nada más es capturar algunos datos y ya todo lo hace Opus por ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda o comentario? Por mi parte no, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, si observan ustedes aquí el programa de precios unitarios, el siguiente rubro, herramienta, pues ya sabemos que es parte de la mano de obra, ya la vimos, que es un 3% de la mano de obra. Después de equipos, tenemos auxiliares. Entonces, vamos a irnos a entrar a esta parte de los auxiliares, que son los auxiliares básicamente, o en algunos de los casos le llaman costos básicos, costos básicos, costos auxiliares, o costos preliminares. Me voy a pasar al libro de Suárez Salazar. En este caso, voy a abordar y utilizar la teoría del libro. Así, aquí sí voy a utilizarla básicamente. Le estoy llamando Suárez Salazar, costos preliminares. Miren, el término más común es como lo maneja Opus. Como ahorita lo vimos, costos auxiliares. O sea, son costos de sub-elementos que nos pueden servir para usarlos una diversidad de veces en los precios unitarios. Algunos de estos subproductos son las lechadas, las pastas, las mezclas, los concretos, el acero de refuerzo, las simbras y algunos otros. Pueden ser subproductos. O sea, veamos, o sea, es un análisis de cuánto nos cuesta, por ejemplo, el metro cúbico de concreto, cuánto nos cuesta un metro cúbico de una mezcla de mortero, cuánto nos cuesta una pasta y por metro cúbico, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que encontremos cuánto cuesta el metro cúbico del concreto de 200 o 250 y después lo usemos no solamente en los precios unitarios. Si el concreto de 200 kilogramos lo vamos a usar en una trave y después en una losa y en una columna y en una zapata y en un dado y etcétera, pues no es necesario que hagan el desglose del análisis del concreto en cada uno de los precios unitarios, sino nada más lo hacen solamente una vez en el costo auxiliar y después el costo del concreto por metro cúbico que hayan ustedes analizado se lo llevan al precio unitario. Y ahí nada más dicen, ah, pues el concreto de 100 kilogramos cuesta, no sé, 1,500 por decir, o perdón, 2,500 por dar un costo cualquiera, pero para mi trave ocupo solamente punto 1 por punto 2, sería entonces punto 2 de metro cúbico por cada metro línea. Entonces nada más agarro punto 2 de metro cúbico y ya metí el concreto. Así de sencillo. ¿Que meto el acero? Ah, y rápido meto el acero. Entonces meto el concreto, meto el acero, meto la simbra, meto la mano dobra y lo que se ocupe ya para cerrar ese elemento de concreto básicamente reforzado. Entonces, pero ya no tengo que hacer el análisis del concreto, desglosarlo en cada uno de sus precios unitarios. Entonces qué cantidad de cemento, qué cantidad de arena, qué cantidad de agrava, qué cantidad de agua, desperdicios y todo eso, ya no lo tengo que estar analizando todas las veces que o en las que ocupe el concreto, sino nada más lo hago una sola vez y ya lo meto en el precio unitario que vaya a ocupar o en todos los precios unitarios en los que lo vaya a ocupar ese concreto. Para eso son esos costos auxiliares, pues son costos auxiliares. Bien, también las simbras también son costos auxiliares y entonces en base a eso tendríamos nosotros que pensar que estos costos auxiliares son costos de subproductos que son necesarios usarlos dentro de los precios unitarios una infinidad de veces. Entonces, estos costos preliminares que aquí le está llamando el autor, recuerden que lo podemos llamar de cualquiera de las tres maneras, otros programas de precios unitarios le llaman costos básicos. En realidad es lo mismo, costo básico, costo auxiliar o costo preliminar. ¿Sale? Bien, los primeros costos básicos o auxiliares son las de las lechadas. Las lechadas básicamente, recuerden ustedes, que es un material en donde es el integrado por el cemento y bastante agua. De manera casi fluida se hace la combinación de este cemento con la finalidad principalmente de sellar o ligar algunos elementos de dimensiones muy pequeñas o fisuras muy pequeñas. Estas lechadas normalmente en la práctica la usamos para lechadear una losa, por ejemplo, después de un colado, cuando después del fraguado inicial puede aparecer pequeñas gretitas muy ligeras en la losa al día siguiente después de su colado. Entonces, la intención de una lechada es, sirva para sellar esas pequeñas gretitas que se hicieron por el fraguado, por las temperaturas que se están generando dentro del concreto al momento de ir endureciendo y la idea es sellar la losa para evitar humedades. Entonces, estas lechadas en la práctica, déjenme les voy pasando algunos tips de tal manera que yo en la práctica no nada más es una cemento y agua, sino también a veces le ponemos alguna resina, algún sellador especial para unir concretos nuevos y viejos que sellen básicamente o algún impermeabilizante integral. Entonces, pueden combinar un poco de cemento, agua, puede ser resina, simple resina, así que se compra resina en las ferreterías, así se llama. Sirve como una especie de pegamento y sellador. Entonces, la resina combinada con el agua y el cemento y aparte, por si quedan algunos charquitos en la losa y no se revienten porque no sé si hayan visto alguna lechadeada y si lechadean con puro cemento, a veces quedan charquitos y ahí el cemento gris que queda se vuelve a agrietar y se ven feos esos pequeños mogotes de cemento que queda ahí concentrado y se vuelve a reventar. Entonces, para evitar que revienten algunos pequeños charcos de lechadeada que puedan quedar, se le mete un poco de grano de mármol o perdón, o marmolina más bien. Marmolina del número 2. Yo les recomiendo que le metan un poquito de marmolina y entonces hagan la lechadeada cemento, resina, marmolina y agua. Con eso es una buena receta ya real, constructiva, con la que utilizamos y ya se extiende, se va regando en toda la losa y se extiende con una escoba para un lado y para otro y ya que está bien distribuida, que ya la chupó de alguna manera o la absorbió la losa, bueno, pues entonces ya se deja ahí, se deja secar y entonces ya después al día siguiente o más tarde, unas horas, ya seco la lechadeada, ya se puede seguir trabajando. Bueno, ya les pasé alguna receta. Bien, en este caso las lechadeadas básicamente de cemento, podemos tenerlas de diferentes tipos, cemento blanco o cemento gris. En ambos casos llevan más o menos la misma proporción para formar un metro cúbico, que es esta que está aquí, esta unidad. Siempre es qué unidad van a ustedes a formar del concepto principal, que es la lechada de cemento. En este caso se va a formar por metro cúbico. Para formar un metro cúbico de lechadeada o fabricar un metro cúbico de lechadeada, se ocupa 1.3 toneladas de cemento y se ocupa 0.9 metros cúbicos de agua. Que obviamente el agua, pues es la mayor parte, pero al momento de combinarla, pues ya se hace el metro cúbico. Es importante que desde aquí en adelante, de aquí en adelante, vayamos considerando que cada vez que hagamos un análisis, los materiales en la construcción, siempre hay un desperdicio en ellos, siempre hay un desperdicio en las obras. Normalmente podemos considerar un promedio de desperdicio en polvos, o sea en cemento, morteros, cal, etcétera, de alrededor de un 3%. En arenas gravas, podemos considerar un promedio de un desperdicio de un 8%. Hay un desperdicio un poquito mayor porque desde que deja la arena y la grava en el lote de un lado baldío, pues ya se contaminó una primer capa que está hasta abajo. Entonces el desperdicio es más o menos el 8%. El agua tiene bastante desperdicio desde que llega la pipa, llega tirando el agua, llenan los tambos y los dejan desbordados y se tira el agua. El albañil o el peón agarra con cubeta el agua y va tirando el agua. Entonces el agua tiene un desperdicio muy grande. Se considera que más o menos en promedio debemos de andar alrededor de un 30% de desperdicio del agua. Entonces básicamente sería 1.3 toneladas de cemento y agua .9, pero multiplicadas por el desperdicio por el 3% en el cemento nos daría 1.34, que sería la cantidad de cemento que ocuparemos de tonelada por cada metro cúbico de lechada. De agua sería .9 por 1.3, nos daría 1.17 metros cúbicos de agua para fabricar un metro cúbico de lechada. Si lo multiplicamos por el precio que tenga cada uno actualmente, nos va a dar el costo de cemento y costo de agua para fabricar un metro cúbico. Y en este caso, bueno, pues ese sería el costo que nos estaría dando. En este caso, estos subproductos no se le agrega mano de obra, porque más bien la mano de obra la vamos a usar en el concepto donde se vaya a usar. Si es para una lechada de losa, entonces allá agrego la mano de obra. Agrego materiales, que sería esto, por lo que gasten ustedes por metro cuadrado. Quiere decir que si ustedes más o menos por metro cuadrado, puede ser que anden gastando alrededor de unos 3 litros de lechada. Entonces van a usar ya este precio, allá en su precio unitario, de la lechada de cemento en losas. Van a decir materiales, a lechada de cemento blanco. Bueno, en este caso dice de cemento blanco, pero aquí está el cemento gris, que es lo mismo. Tienen las mismas cantidades. Y pondrán ahí lechada de cemento gris. Y va a decir metros cúbicos. Y va a decir este precio. Bueno, en este caso ahorita dice este precio, de 715 pesos por cada metro cúbico. Les va a aparecer ahí en su precio, en su análisis. Pero van a decir cuánto van a ocupar de lechada por cada metro cuadrado de losa. Entonces van a decir .003, o sea, 3 litros, .003. Y entonces multiplicar a esta cantidad por .03. Y ya les va a decir cuánto se ocupa de lechada de cemento en precio, en dinero, por cada metro cuadrado. Si eso, si pensábamos que fuesen 3 litros por cada metro cuadrado, que más o menos debe de andar por ahí en la realidad. En una loza de más o menos de unos 50 metros, más o menos hacen unos 19 litros. O sea, un bote de alcoholero, de los que usan para la mezcla, más o menos es lo que preparan para una loza más o menos de 50. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Entonces, es más, si quieren, si dividiéramos nosotros los, pongámosle que tenga 18 litros entre 50, les da .36 de litro por cada metro cuadrado. No, debe ser un poquito más tal vez, pero más o menos por ahí. Imaginen ustedes un litro, si lo extienden ustedes ahí en la loza, por metro cuadrado, a lo mejor no les alcance, les quede muy seco, ¿no? Debe, debemos de ser más o menos, debe de quedar saturada, más o menos de lechada encima de la loza y después que lo podamos mover nosotros, ¿no? Entonces, alrededor, más bien como alrededor de unos 2 litros por metro cuadrado. Bien, para eso nos servirían. En las lechadas también, recuerden que decía que puede ser en losas, pueden ser en algunos muros de colindancia, que también a veces es muy común que, si no queremos, no podemos aplanarlos, mínimo, tendríamos que lechadearlos, o sea, los lechadeamos y con una pequeña manguerita lo pasamos hacia abajo y vamos escurriendo toda la pared. Lo escurrimos con esta lechada de cemento para que quede, se selle parcialmente lo que es el muro y no pase humedades hacia el interior. Bueno, ya están las lechadas. Otro de los conceptos auxiliares que nos sirven básicamente en la construcción son las llamadas, obviamente, pastas. Las pastas son una mezcla, digámoslo así, principalmente de un aglutinante que puede ser cemento, puede ser cal, puede ser pegapiso, puede ser, no sé, algún otro aglutinante combinado un poco con granizos o, perdón, granitos o arenas finas, principalmente, y agua, ¿no? Entonces, estas pastas normalmente pueden servir para pulir, por ejemplo, para estar ahí la pasta, la pasta de cemento gris, sirve para pulir los pisos, o pueden ser para pulir aljibes, o pueden ser la pasta de cemento blanco. Normalmente se usaba, ya ahorita ya no, se usaba para pegar azulejos en baños. Puede ser una pasta decorativa. Había unas pastas que se usó en algunas décadas hacia atrás, una pasta de cemento blanco con granitos y se pegaba, se usaba en las fachadas. Había granitos así, tipo beige, o sea, cafecitos, o había algunos que, tonos verdes, de granitos, y se embarraban y se pegaban a las fachadas y entonces ya se veía la fachada así con un tipo de arenita así cremita o verdecita, tomaba diferentes colores, ¿no? Dejaban de pasar, pasaron de moda y bueno, pues después hubo algunos aplanados rústicos, cerroteados y bueno, se ha pasado por décadas y por diferentes acabados que se le iría dando a todas las viviendas, ¿no? Entonces, estas pastas, también puede ser hasta la pasta de pegapiso que se utilice, también es una pasta. Entonces, la pasta de cemento, pues aquí está en el proporcionamiento 1.5 toneladas de cemento, 0.7 de agua, más o menos agregándole 3% y 30% por sus precios y eso nos daría el costo de la pasta de cemento. Si es una pasta de cemento gris, también es la misma cantidad, 1.5 toneladas de cemento más el 3%, nos daría 1.54 por el precio del cemento, ya nos daría el costo del cemento para fabricar un metro cúbico de pasta. Pueden hacer ustedes los análisis por metro cúbico, como están aquí en el libro de Suárez Alasar, o hacerlo por litros, dependiendo de las cantidades que vayan ustedes a ocupar, ¿no? Puede ser que se hagan por litros, si lo hacen por litros, pues estaremos hablando de 1.5 kilos de cemento más el desperdicio, que es el 3%, y de agua serían 0.7 de litro. Entonces, bueno, pues habría que saber cuánto les da por litro. Pues debe ser aquí, en este caso, si quisiéramos verlo por litro, pues serían 0.82 centavos, 0.82 centavos por litro, en este caso, ¿no? Que ahorita, bueno, estos son costos que no están ya actualizados, ¿no? Pero bueno, nada más para que vieran el procedimiento. Otra de las pastas muy comunes que se usa mucho todavía en la actualidad y ya tienen décadas, ha sobrevivido, es el yeso. El yeso tiene características porque su bajo costo, su fácil aplicación y su textura lisa que todavía en la actualidad, en los estilos minimalistas o modernos, lisos, todavía sigue aplicando. Todavía sigue sobreviviendo después de décadas los aplanados de yeso. Lo único que tienen que cuidar es que no haya humedad es hacia el interior porque el yeso se bota o se pudre con la humedad. Entonces, hay que tener más cuidado en ese sentido. El proporcionamiento son 0.81 de tonelada de yeso por cada metro cúbico de fabricación de pasta, de yeso y 0.9 de metro cúbico de agua. Bueno, más sus desperdicios. Aquí es importante mencionarles que cuando hagan ustedes sus análisis de precios unitarios, en realidad todo esto no se pone, esto de 0.81 de tonelada más 3%, no se pone. Nada más se deja yeso y se le pone aquí tonelada 0.834. Ya sabrán que siempre las cantidades que aparecen aquí son las cantidades que ocupan de acuerdo a la dosificación exacta y con desperdicios. Entonces, más o menos ya saben que desperdicios, entonces ya también podrían saber si sus proporcionamientos están correctos. Entonces, nada más se pone yeso, agua para construcción y ya todas esas operaciones que están aquí en la primera columna no se ponen en un análisis de ingeniería de costos. Aquí los puso el autor para que ustedes sepan qué operación está haciendo nada más. Bien, en el caso de algunos otros costos auxiliares, tenemos aquí también la pasta de cemento blanco con polvo de mármol en una proporción de 1 a 3. Entonces, ya se ocupará el cemento. Aquí está la cantidad de cemento blanco, la cantidad de polvo de mármol y la cantidad de agua. Para eso sí, el libro de Suárez Salazar todavía funciona bien todas estas tablas de proporcionamientos. Estas no cambian, estas siguen manteniéndose bien. Aquí están en proporcionamiento cemento blanco, polvo de mármol, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 y aquí están las dosificaciones. Entonces, en ese sentido todavía se aplica todo esto que estamos aquí viendo, por eso decidí mostrárselos para no tener que estar haciendo todas estas tablas. En el caso de pasta de cemento blanco, cal y polvo de mármol, también es un procedimiento muy semejante. Tenemos aquí los proporcionamientos 1 a 1.6, 1 a 1.8, 1 a 1.10, 1 a 1.12. Aquí están las cantidades de cemento, las cantidades de cal y el polvo de grano de mármol. Entonces, ya con esto dependerá si en algún presupuesto ustedes van a usar este tipo de pasta. Bueno, pues aquí pueden tomarlo de Suárez Salazar, básicamente, desproporcionamientos y lo meten aquí. Nada más que sí es importante que en el costo auxiliar digan ¿qué pasta están haciendo? Pasta de cemento blanco con cal y con polvo de mármol 1 a 1.6. Entonces, ya ustedes ya saben qué cantidades y desperdicios. Aquí podemos ver que el cemento, los polvos, dijimos 3%, la cal incluida también la cal, 3%. Los polvos, aquí en este caso polvo de mármol 5%, la arena y las gravas más o menos será un 8%. Este es porque se controla un poco más porque vienen en bultos, vienen en sacos, entonces el desperdicio va a ser menor, o sea, ya lo vacían hacia los recipientes que ayudan para hacer la mezcla y entonces el desperdicio es menor. Entonces, el agua, pues aquí está el 30%. Bueno, esos son algunos otros de estas pastas de cemento, cal, polvo de mármol. Hay algunos otros ahora, costos auxiliares que pasaremos ahora a las mezclas. Ya vimos las lechadas, ya vimos las pastas, pero también podemos tener mezclas. La mezcla básicamente es el conjunto de la unión de un aglutinante que puede ser mortero cal o cemento o morteros envasados que también combinados con agregados petreos y combinados con, bueno, los agregados petreos combinados con el aglutinante que es el mortero y el agua. Pero el detalle es que esta mezcla que es de un aglutinante petreos y agua también se le conoce con el nombre de morteros. O sea, es una mezcla de mortero. Pero ese mortero que es esa mezcla puede estar hecha con mortero hidráulico, que es el mortero ya preparado envasado, con mortero puede ser un mortero de cemento, puede ser un mortero de cemento blanco con algún grano de mármol, etc. Entonces puede ir cambiando, ¿no? Entonces, estas mezclas que llamamos también morteros, ya les decía, spat petreos, aglutinantes y agua, una de las mezclas que antiguamente se usaba para pegar el tabique, ya ahorita en la actualidad no lo hacen, es la mezcla de cal-arena. La cal hidratada y la arena en proporción 1 a 3 o 1 a 4 o hasta 1 a 5. 1 a 5 a veces era el proporcionamiento que se usaba para pegar la mampostería de piedra en los cimientos de piedra, pero se usaba mucho antiguamente la cal y la arena. No daba mucha resistencia, daba más resistencia una mezcla de mortero o de cemento, pues de cemento pues no se diga, ¿no? Entonces, pero bueno, también está aquí en catálogo, aquí ya está, la cal se ocupa en ese proporcionamiento 1 a 3, .25 de tonelada más el 3%, .258, un metro cúbico de arena multiplicado por 1.08, o sea, un 8% más de desperdicio nos daría 1.08, el agua que sería .27 de metro cúbico para fabricar, acuérdense que todo esto es para fabricar un metro cúbico de mezcla y eso más un 30% y aquí nos da .351 de agua. Ya tenemos aquí las multiplicaciones del precio de los materiales por sus cantidades, cantidades que son cantidades de esta unidad para fabricar la nueva unidad que es metro cúbico. Y entonces ya tendremos nosotros el costo por cada metro cúbico de mezcla de cal arena. Los proporcionamientos están aquí, eso sí, los pueden seguir consultando, para eso está en este libro de Suárez Sarazar, eso sí lo pueden usar, desde 1 a 3 hasta 1 a 10 el proporcionamiento de cal arena, por eso les decía que en cimientos era más o menos como una 7 en muros, como una 5 más o menos en muros de pegados con cal, pero bueno, pues ya después, ya en actualidad, pues se ha usado más el mortero, la mezcla de mortero, mortero envasado, ya mortero hidráulico, mortero arena 1 a 4 o 1 a 5 es el proporcionamiento que se usa normalmente para los muros, 1 a 4 1 a 5, que básicamente aquí están los proporcionamientos de 1 a 4 hasta 1 a 8, aquí están las cantidades de mortero que ocupan, varía desde 0.3 hasta 0.17 de mortero, de tonelada de mortero por cada metro cúbico de mezcla. La arena, aquí está también la cantidad de arena y la cantidad de agua que estarán ustedes ocupando y el procedimiento pues es igual, mortero, la cantidad de mortero con su desperdicio 3%, arena es 8% de desperdicio, agua 30%, sus cantidades por sus precios unitarios y eso nos da el importe para fabricar un metro cúbico de mezcla de mortero. Bien, hay algunos otros obviamente, ahí está la tabla de los proporcionamientos de los morteros, mortero arena, puede ser que haya sea un mortero de cemento arena, si es un mortero cemento arena, aquí están las dosificaciones, van desde 1 a 2 hasta 1 a 8, normalmente para un muro, a veces si pegan ustedes un muro con mortero anda haciendo por ahí 1 a 4, 1 a 5, si usan cemento entonces anda entre 1 a 5, 1 a 6 más o menos la resistencia que debe de dar más o menos para un muro, entonces varía desde 0.6 de tonelada que ya es un mortero muy rico de cemento, muy concentrado de cemento, quedaría un mortero muy duro que parecería casi concreto, nada más que la diferencia para que sea concreto es que tiene que llevar a grava, en este caso solamente lleva arena y pues bueno, aquí están los proporcionamientos para que el que guste también los pueda tomar. tendremos nosotros aquí el ejemplo de la mezcla de cemento arena o está en el caso de 1 a 2 serían 0.63 más el desperdicio la arena 1 más el desperdicio en este caso le está agregando arena un 35% decíamos que nos quedaba hacer un 8 más o menos aquí está disparado este porcentaje después el agua hacia el 30% después nosotros bueno, lo que pasa de que puede ser que en algunos si es para aplanados muchas veces mucho aplanado se desperdicia pero eso normalmente ya lo pueden considerar en el volumen por metro cuadrado de aplanado después tenemos nosotros la mezcla de cemento arena cernida este principalmente es para los acabados de finos ya de un aplanado la arena cernida o en algún otro subproducto pero principalmente es para los acabados finos de muros ya aplanados entonces puede ser 1 a 5 1 a 6 normalmente por ahí es el proporcionamiento que se usa entonces puede variar más o menos como de .32 toneladas de cemento 1.17 de arena y agua .27 bien, entonces serían ahí están las tablas de proporcionamientos para el caso de que ocupen mortero de cemento arena cernida aquí sería cemento cal y arena y arena aquí está el proporcionamiento para ese caso bien ese sería para los llamados morteros pero también podemos tener algunos otros cosos auxiliares que pueden ser los concretos el concreto todo el mundo sabemos que es básicamente un aglutinante que es el cemento combinado con materiales petreos que es la arena y grava y el agua que al momento de reaccionar pues solamente conforma la mezcla de de cemento bueno la mezcla de un concreto que ya el fraguado pues ya se viene a formar el concreto ¿no? normalmente los concretos pues los clasificamos de acuerdo a la edad del fraguado de la resistencia que da de a los 28 días de ruptura a través de las pruebas que se hacen en el laboratorio y bueno pues podemos tener concretos de 100 de 150 de 200 de 250 normalmente más o menos van en rangos desde 100 en adelante a cada 50 más o menos los concretos de 100 pues normalmente se utilizan para lo que es plantillas de concreto pobres que van abajo de la cimentación después tendremos nosotros el concreto de 150 que se usa principalmente para todos los castillos cadenas de cerramiento de desplante el concreto de 200 que se usa ya en zapatas traves contra traves dados etcétera concretos de 250 en algunas columnas traves y losas principalmente los concretos de superiores a 250 no son muy usados en la práctica porque obviamente se encarecen los costos se encarecen los costos y se elevan mucho los costos y por poca resistencia que se va logrando por eso los concretos normalmente de elementos estructurales son de 200 o 250 bueno pues aquí tenemos los proporcionamientos dependiendo obviamente del tamaño del agregado máximo si es de 3 cuartos el más común normalmente es de 3 cuartos en casa habitación casi todo se hace con concreto con el tamaño máximo de 3 cuartos las dimensiones de los elementos que vamos a colar en una casa habitación son relativamente pequeñas a medianas las columnas las zapatas todo normalmente se hace con un agregado de 3 cuartos pero si ustedes van a colar una mega columna para una construcción de un edificio y la columna no se tiene 80 centímetros por 80 centímetros pues es muy pequeño el agregado de 3 cuartos del agregado grueso o sea la grava tendrán que meterle a lo mejor un agregado de una y media o si estamos hablando de una pila de una puente donde es una pila o de una mega autopista que tiene no sé un metro o más de un metro obviamente se requiere agregados de este tamaño pero en casos de habitación en edificación normalmente es el de 3 cuartos dependiendo un poco del revenimiento va la cantidad de la dosificación si requieren mayor revenimiento o sea más fluido el cemento necesitan gastar un poco más de cemento entonces más el revenimiento ocupe porque disminuye la resistencia conforme le agregan agua a la mezcla entonces básicamente aquí están en el caso de concreto de 100 con un revenimiento normal de 8 a 10 entonces andamos de 0.26 pero acuérdense que a estas dosificaciones hay que agregarles los desperdicios arena 0.5 grava 0.68 y cemento 0.26 hasta el concreto de 250 que ya andamos en un de 12 a 15 centímetros andamos en 0.47 de tonelada de cemento 0.46 de arena 0.64 de grava y 0.21 de agua entonces aquí están los revenimientos los proporcionamientos perdón y ustedes ya básicamente podemos hacer el cálculo de nuestros costos auxiliares déjenme vuelvo a rotar esta esta presentación de tal manera que nosotros podemos tener nuestros análisis de los concretos en el caso del concreto por ejemplo aquí está un concreto de 100 con agregado de 3 cuartos cemento normal revenimiento de 8 a 10 y todo esto ya sé que se indica en el tipo de concreto que estamos fabricando ¿no? este concreto para elaborar este concreto se ocupará el punto 26 que veíamos ahorita de cemento más un 3% de desperdicio nos daría punto 27 prácticamente arena punto 5 más un 8% si ven aquí ya los porcentajes de la arena y agrava son 8% que es más o menos lo normal serían punto 54 el punto 68 de grava sube a punto 73 el agua punto 19 5 sube a punto 25 y entonces ahora sí ustedes nada más van a poner aquí cemento arena grava agua nada de operaciones ni nada todo lo demás nada más van a poner aquí la cantidad ya real final que se ocupará finalmente para elaborar el metro cúbico de concreto y ya multiplicados las cantidades por sus precios unitares las cantidades de la cantidad de tonelada de cemento por su precio del cemento más los precios de todos los demás serán el precio por metro cúbico de concreto de 100 se hace una sola vez yo les decía se hace una sola vez el análisis del desglose de cómo se elabora este concreto y cuánto nos cuesta el concreto entonces nos va a dar un costo de elaboración de concreto de puro material ese nos lo llevamos a donde lo vayamos a ocupar si este lo vamos a ocupar en la plantilla pues nos lo llevaremos el costo por metro cúbico de concreto de 100 para elaborar la plantilla ya nada más si la plantilla es de 5 será .05 de cantidad de metro cúbico por el precio que tengan de metro cúbico y eso les va a dar el costo del concreto para la plantilla le agregarán la mano dobra le agregarán simbra se ocupan le agregarán todo lo que sea necesario y llegaran al costo directo más en los indirectos más el factor después de sobrecosto y eso les llevará al precio unitario que es el precio de venta ese es el que se va al presupuesto entonces más o menos ya ahí vamos vamos avanzando ya vamos más o menos acercándonos más hacia los precios unitario al precio unitario pero necesitamos muchos de estos costos auxiliares ocuparemos a lo mejor el del concreto de 150 el de 200 el de 250 y ocuparemos pero se hace una sola vez después vienen los costos auxiliares para simbras perdón los aceros de refuerzo vamos a si quieren a dejarle aquí la siguiente clase cerramos lo que es aceros de refuerzo simbras simbras vemos este análisis de aceros y simbras de costos auxiliares y después vemos ejercicios ya numéricos ya con todo esto que estamos viendo pero lo llevamos a costos actuales básicamente de nuestro mercado ahorita actualmente de cómo para que sepamos más o menos cuál es el costo del concreto ya actual de 100 de 250 hasta el de 250 para que lo sepamos cuánto es el costo del costo auxiliar cuánto nos cuesta a nosotros fabricar este metro cúbico de concreto o también un metro cúbico de mezcla de mortero o algún otro costo auxiliar que ocupemos nosotros dependiendo de sus obras entonces tendrán que ir viendo qué y qué costos auxiliares podrán usar de todo esto que estamos comentando en sus obras y entonces van a tener ustedes también que hacer sus análisis de los costos auxiliares que ocupen para su obra pero vamos a antes de eso voy a ver en la siguiente clase entonces algunos ejercicios en Excel si gustan para ir fabricando estos costos auxiliares y después también ya que veamos en Excel si gustan también lo podemos ver en Opus cómo se hace en Opus es todavía mucho más sencillo porque ya nada más los vamos jalando los insumos que vayamos a ocupar los vamos jalando y vamos formando nuestro costo auxiliar bien entonces alguna duda hasta aquí dudas hasta aquí de los costos auxiliares no ninguno no muy bien entonces son costos de subproductos que se pueden usar para fabricar productos finales o conceptos finales entonces el concreto por ejemplo vuelvo a repetir se va a usar para muchos precios unitarios desde zapatas traves contra traves castillos losas y más otros elementos firmes son una infinidad de conceptos en la obra donde estaremos usando diferentes de estos subproductos que es el concreto básicamente que nosotros de elaboración que nosotros podamos hacer en la obra si nosotros lo compramos ya no es un subproducto ya se convierte en un insumo entonces será un concreto en su lista de materiales será concreto premezclado de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado agregado de tres cuartos con revenimiento normal y cemento por plan CPO ese tendrá un costo de mercado que ustedes tendrán que cotizarlo y será como un insumo pero ese insumo se los van a dejar básicamente en la obra igual ya como ya puesto en la obra entonces pero si lo fabrican pues tendrán que ser ustedes el análisis de todas maneras del costo del concreto bien vamos a dejarle aquí en la siguiente clase continuamos con este tema de los costos auxiliares y ya que cerremos los costos auxiliares nos vamos a al análisis ya del precio unitario muy bien entonces vamos a dejar aquí la clase déjeme a ver si déjeme unos segundos déjeme ver que cambie de software para pasar lista pero no me deja toda pasar lista a ver déjeme ver si lo puedo prender no no me da bueno la siguiente clase paso lista sin falta porque cambie de software para pasar lista muy bien entonces vamos a dejarle aquí la siguiente clase entonces continuamos que estén bien nos vemos buenas tardes hasta luego